¡Vamos a empezar viendo el mundo agarrando pareja! 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 Vamos a ver llegar No dejan de mirar Vamos a ver pasar No dejan de alabar Van las bocas a teclar Vimos mantienes A cabaña llegar En la casa, en la casa, en la casa En la casa, en la casa, en la casa En la casa, en la casa, en la casa En la casa, en la casa, en la casa, en la casa ¡Lore! ¡Lore! ¡Esta noche nunca! ¡Puede faltar! ¿En la casa, en la casa? ¡Niño, niño sin amor! ¡Han le sido guapa! ¡Han le sido guapa! ¡Puede faltar! ¡Uy. Porque tú tienes que estar para desayar Cuando vamos a hacer que yo no para desayar Cuando tú tienes que estar 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 para desayar ¡Solidro Sultorux! ¡Ebumanía! ¡Toda Vida! ¡Panana Limpia Parabrisas! ¡Opito! ¡Colos aqueños! ¡Lupis! ¡Guerra! ¡Ginanía Master Boy! ¡Bandas Anagibot Lutz! ¡Y por el final y cebra! ¡Pueblo de Siense! ¡Ajuel! ¡Chapacos vagabundos! ¡Másquitos de la Cunha! ¡Papalleros Tensiani! ¡Panario Comandejas! ¡Más! ¡Mendemos! ¡Panario Comandejas! 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 Gracias por ver el video.